Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de 30 televisión en este lunes 11 de enero. El Departamento de Interior ha comunicado esta mañana la desactivación tanto del nivel 1 de emergencia como del nivel 2 del plan de vialidad invernal. La decisión se ha tomado basada en la predicción meteorológica emitida por la EMED, la desactivación de la alerta de la dirección del servicio de emergencia y protección civil y la confirmación de la vuelta a la normalidad sin afecciones a los servicios esenciales básicos analizada en el Consejo Asesor de Emergencias. Y es que la nieve ha sido la gran protagonista de este fin de semana también en nuestras localidades. La borrasca filomena llegó el sábado a nuestros municipios cubriendo los de blanco. A pesar de las incomodidades típicas y propias de este fenómeno meteorológico, la verdad es que la nevada no ha dejado grandes incidentes. Más bien, ha sido un fin de semana tranquilo en el que muchos de nuestros vecinos han aprovechado para disfrutar del manto blanco que cubrían nuestros pueblos. De hecho, tal y como estamos viendo en el vídeo que nos envían voluntarios de Protección Civil de Milagro, muchos fueron los que ayer eligieron el mirador de Peñalén entre Peralta y Funes para jugar con la nieve o lanzarse en trineos por esta zona. Los voluntarios de Protección Civil, de hecho, no han parado durante todo el fin de semana. Han atendido dos accidentes de tráfico, uno entre Funes y Azagra, donde fue necesario trasladar en ambulancia a un herido. También atendieron un accidente de circulación entre Milagro y Villafranca. Además, durante todo el fin de semana, los voluntarios de Protección Civil se han encargado de esparcir sal en varias de nuestras localidades para evitar que la nieve se acumulara y se convirtiera en hielo. En Milagro, el alcalde de la localidad, José Ignacio Pardo, ha señalado que ha sido un fin de semana tranquilo, donde no ha habido demasiados incidentes. Algunos coches se cruzaron en varias calles de la parte más antigua de la localidad, pero sin mayores incidentes. Pardo ha indicado que los voluntarios de Protección Civil han repartido sal y se han encargado de limpiar las zonas de más uso y, aunque esta mañana todavía quedaba algo de hielo en las zonas más sombrías, se está derritiendo sin problemas. También miembros de Protección Civil se encargaron de esparcir sal en Marcilla. El alcalde de esta localidad, Mario Fava, ha destacado que esa labor no se ha dejado de hacer en todo el fin de semana, prestando especial atención a los accesos al polígono industrial para garantizar que pudieran entrar y salir los vehículos, también los de gran tonelaje. Según ha explicado, en algunas calles con menos circulación todavía quedaba algo de hielo esta mañana, pero gracias a la sal se está deshaciendo sin demasiados problemas. Los voluntarios de Protección Civil también se han encargado de limpiar las balsas de agua que aparecieron en el día de ayer tras el deshielo en la carretera de Arlas. En este municipio, en Peralta, también el fin de semana ha sido más bien tranquilo. Desde el viernes esparció sal en las calles y en las aceras de la localidad, haciendo especial hincapié en las zonas más transitadas y en espacios públicos como el Ayuntamiento, el Centro de Salud o los colegios a donde hoy se ha podido acceder sin problemas, según ha confirmado el alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo. Sigue habiendo algo de hielo en las zonas de Umbría, aunque se espera que se derrita a lo largo del día de hoy, ya que han subido las temperaturas y además hace sol. El susto en esta localidad tenía lugar el sábado porque un conductor acabó con su vehículo en el río, pero afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, ya que el conductor pudo salir del vehículo a través del techo y por sus propios medios, aunque también fue atendido por la policía local y por los bomberos. Tampoco hubo problemas en Falces, donde se esparció sal de forma preventiva durante todo el fin de semana, desde el viernes, y eso ha permitido que la mayor parte de la nieve se haya derretido sin problemas. Gloria Olcoz, teniente de alcalde de la localidad, ha señalado que Falces está hoy bastante limpio, ya que se sigue insistiendo en la limpieza durante toda la jornada de hoy. Igualmente en Villafranca se ha estado echando sal por las calles de la localidad durante todo el fin de semana. La primera edil, Mari Carmen Segura, ha explicado que aquellas zonas donde no se podía acceder con la máquina esparcidora, los trabajadores de la brigada han acudido echando sal a mano y, según ha dicho, no ha habido incidentes en todo el fin de semana. En Andosilla, seguramente por las bajas temperaturas, esta mañana se ha reventado una tubería en el polígono industrial. Técnicos de la mancomunidad de Montejurra han acudido ya a primera hora para reparar esta avería. El alcalde de la localidad, Javier Sanz, ha manifestado que los mayores problemas se han registrado en el barranco porque no han pasado por allí las quitanieves, así que se han formado placas de hielo. Por eso la brigada está insistiendo en esta zona durante el día de hoy, también en la acera del colegio o en los accesos a la residencia. Jornada también tranquila en Funes, tanto el sábado como la de ayer. El sábado el ayuntamiento esparció sal por las aceras y las calles más transitadas. El alcalde Ignacio Domínguez ha explicado que tenían previsto echar sal también en la jornada de ayer, pero puesto que la nieve se derritió prácticamente en todo el pueblo, no fue necesario hacerlo. Según ha dicho, se han producido algunas caídas por culpa de la nieve, pero sin consecuencias graves. Tampoco ha habido problemas en Vendavia, donde la brigada no ha dejado de trabajar durante todo el fin de semana. La alcaldesa, María José Verano, ha manifestado que desde el viernes se ocuparon de esparcir sal por la localidad, una labor que repitieron tanto en la jornada del sábado como en la de ayer domingo. También una vez que empezó a nevar se han encargado de retirar nieve con la pala en las zonas donde hacía falta abrir accesos. Afortunadamente tampoco en este caso ha habido incidentes. Y tampoco incidentes en Lodosa, donde el ayuntamiento también ha estado esparciéndose sal durante todo el fin de semana y donde han podido disfrutar de ese manto blanco. Lo vemos en estas imágenes que nos ha cedido videógrafo vaquero. ¡Suscríbete al canal! Bueno pues como ven la nieve nos ha dejado imágenes para el recuerdo y buenos momentos afortunadamente sin incidentes. Al menos durante tres días la nieve ha hecho que el coronavirus haya pasado a un segundo plano pero seguimos muy pendientes también de las cifras de contagio que en la jornada de ayer bajaron ligeramente hasta las 133 en Navarra. Eso sí, durante toda la semana se han venido superando esos 100 casos diarios. En las próximas horas el Gobierno de Navarra anunciará si se relajan o se mantienen las medidas que se aplican en la comunidad foral para intentar contener la expansión del virus. En nuestras localidades se han registrado dos casos nuevos en Milagro donde suman 210 desde el inicio de la pandemia y un caso más en Lodosa donde el total de contagios es de 163 desde el pasado mes de marzo. En el resto de nuestras localidades de influencia en la última jornada no se han registrado casos nuevos. Más cosas. Este fin de semana en Villafranca se han producido varios robos en piperos. Todos esos piperos se encontraban además en la calle mayor de la localidad. En uno de ellos los ladrones llegaron a robar algo de dinero que todavía quedaban en estas instalaciones, bebida y otros enseres. En otro de los piperos los amigos de lo ajeno habían llegado a entrar y habían dejado algunos elementos como la cafetera y bebidas a las puertas del establecimiento para llevárselas más adelante aunque no llegaron a hacerlo. Y en otro más rompieron la cerradura aunque en este caso no se llevaron tampoco nada. Se está trabajando ya para esclarecer los hechos. Un aviso en Milagro donde la parada de autobús los jueves se trasladará a la antigua báscula coincidiendo con la celebración del mercadillo. Mientras que esa parada de autobús los sábados y los domingos se traslada a la intersección entre la calle Nuestra Señora del Patrocinio y la calle Tudela. Les contamos además que la Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro Asafre ha mostrado su malestar porque sigue sin haber ayudas reales para atender los problemas que casi todos los años dejan tras de sí las riadas. Este colectivo asegura que están cansados de que en Navarra y Aragón no se les escuche. A comienzos de enero miembros de esta asociación se reunían con el presidente de Cantabria con Miguel Ángel Revilla para hablar sobre las inundaciones del Ebro y sus afluentes. Según les ha trasladado Cantabria cuenta con un presupuesto de dos millones de euros para actuar en las zonas afectadas mientras que en Aragón y en Navarra siguen sin concretarse ayudas y cuantías para estas subvenciones. Según trasladan en una nota como los ayuntamientos ribereños no pueden hacer frente a la inversión económica que supone actuar en las zonas afectadas tienen que contar con ayudas de instituciones provinciales autonómicas y estatales que según dicen hacen caso omiso a la mayoría de sus peticiones. Además denuncian que a esto hay que sumar la lentitud de la burocracia ya que los plazos son largos y las ayudas si llegan lo hacen con mucha demora. Son muchos por lo tanto los que se replantean si de verdad es rentable seguir trabajando sus tierras y viviendo en las inmediaciones del río Ebro. Así que desde Asafre lamentan que si no se hace nada en unos años probablemente haya que lamentar la marcha de la población ribereña que se dedica al sector primario. En deportes no ha habido fútbol en tercera división en algo más que previsible la nieve ha hecho que no se haya podido jugar ningún partido de los previstos para este fin de semana tampoco el del riberega que viajaba a Pamplona todavía se está a la espera de determinar las nuevas fechas para los encuentros que han quedado suspendidos. En materia cultural avanzamos dos citas para esta semana desde el miércoles desde el día 13 de enero y hasta el 21 de este mismo mes en la Casa de Cultura de Peralta en el hall del auditorio se podrá ver una exposición sobre las medidas de adaptación al cambio climático que buscan reducir los impactos y las vulnerabilidades pero también incrementar la resiliencia frente al cambio del clima de los sistemas humanos y naturales. Una exposición que como decimos se podrá ver desde este miércoles y hasta el día 21 de enero en Peralta. En el centro cívico Pedro Iturralde de Falses también tenemos actividades este sábado el día 16 de enero a partir de las 7 de la tarde con bandas sonoras con música de bandas sonoras pero también con un espectáculo de luces de sombras y que va a ser muy llamativo se podrá ver como decimos a partir de las 7 de la tarde en el centro cívico de la mano de Suacay la entrada cuesta 5 euros. Y con unas imágenes de la nieve en Peralta nos vamos. Muchas gracias por habernos elegido, que tengan buena jornada y hasta mañana. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.